¿Qué tal amigos? Somos amigos del grupo... ¡La Ferva Musical! Como verán, gracias a Dios estamos acabando nuestra participación aquí en Guadalajalas y nuestros amigos del grupo Vago R, el grupo de organización R y el grupo Vagos, los grupos de compas ahí del grupo Vagos y el grupo, los grupos de producción y la emoción para ir a nuestro amigo Miguel Ángel Vázquez de Producción Esperame Muchas gracias a la gente de aquí de Guadalajalas que nos recibe muy bien y aquí, más de un orden de servidor Saludos amigos, y Dios los bendiga Saludos para ellos Hola, ¿qué tal amigos? Gracias a Dios, gracias a Dios, estamos con bien, vamos felices de este gran equipo el apoyo y como no, pues ya del éxito a casita, primero Dios, llegaremos también como no, gracias por ustedes, gracias por apoyarnos y síganle, nosotros somos... ¡La Tregua Musical! Saludos amigos, de arriba a la América chicos ¡Las chivas! 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 ¡Las chivas!